La Iglesia del Señor, somos el ministerio herederos de Jehová, de la provincia de Huanta, para cantar Aleluya, su poder está aquí, su presencia, que se mueve en este lugar Vamos con tus palmas, vamos a darle fuertes palmas Vamos ahí donde estás, alaba Jesús Fuerte las palmas, fuerte las palmas Gloria Aleluya, aleluya, aleluya Hay libertad, hay libertad Gloria en la casa de Jehová Hay gozo, hay alegría Santo Gloria a Dios Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Vamos, 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 vamos Fuerte las palmas, fuerte las palmas Gloria Tu gozo, alaba del Señor Esas palmas, esas palmas, mis hermanos de Cristo Donde está el Espíritu de Dios, allí gozo hay libertad Aleluya, gloria a Dios Le cantamos todos juntos, fuerte Tú estás aquí, tú estás aquí, Espíritu Santo Tú estás aquí, Espíritu Santo Tu poder se mueve aquí, Espíritu Santo Tu poder se mueve aquí, Espíritu Santo Cantando todos juntos Tócame, Espíritu Santo Envuélveme con el manto de luz Vamos, 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 vamos Y nadie puede resistir la presencia de mi Dios Y nadie puede apagar este lugar de gloria a Dios Y nadie puede resistir la presencia de mi Dios Pues nadie puede apagar este lugar de gloria a Dios Aleluya, aleluya Dale palmas, dale palmas, dale palmas Ahí donde tú estás, alábale el Espíritu Dios Con lo que respire, alábe Jehová Alábale, alábale, alábale Siente su presencia Gloria a Dios, aleluya Que su poder, que su presencia sobre tu vida Que se mueve, que se desciende los cielos Aleluya, abre tu corazón, abre tu corazón Aleluya, dale, dale, dale todo, dale todo al Señor Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Poder en el nombre de Jesús 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 Ahora, en esta noche Gózame Amo, con toda libertad, amale Amo, dale palmas Dale palmas, dale palmas, dale palmas Dale palmas, dale palmas Alábale 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 Tú estás aquí, mi Espíritu Santo Como lo canta mis hermanos Tú estás aquí, mi Espíritu Santo Tu poder se mueve aquí, mi Espíritu Santo Tu poder se mueve aquí, mi Espíritu Santo Tócame, mi Espíritu Santo Envuélveme con el manto de ilusión Tócame, mi Espíritu Santo Envuélveme con el manto de ilusión Vamos, 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 vamos Nadie puede resistir la presencia de mi Dios Nadie puede apagar ese fuego que arde en mí Nadie, nadie, nadie puede resistir la presencia de mi Dios Nadie puede apagar ese fuego que arde en mí Y Santo Poder en el nombre de Jesús Nadie, nadie, nadie Nadie puede apagar Nadie puede resistir esa presencia Que se le sale a los cielos Aleluya, aleluya Vamos, 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 vamos Dale palmas, dale palmas, dale palmas Hay libertad, hay libertad Alaba, 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 alaba Alaba, al pueblo de Dios Alaba, al señor Alaba, al congoso Alaba, al congoso Fuerte las palmas, fuerte las palmas, fuerte las palmas A Jesucristo, al Rey del Universo Al que se merece toda la gloria, al Ávare Al que vive por los siglos y los siglos Al Dichová y Rafa, Aleluya, Aleluya, Aleluya Sente su presencia y donde estás, que se mueve el poder de Dios Aleluya Y nadie puede apagar la presencia de mi Dios Y nadie puede resistir la presencia de mi Dios Y nadie puede apagar ese fuego que arde en mi Dios Vamos, 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 vamos Siéntalo, siéntalo, poder de Dios en el nombre de Jesús Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús Tú puedes alabar con tu libertad Tú puedes saltar para Dios Dale palmas, dale palmas, dale palmas, dale palmas Siéntalo más de su presencia ahora